Música Música Esta bien chula Si, esta grandota Y esta tiernica Esa y las de allá también A las cuatro de ellas están buenas Las llevas la otra Sí Pero también está buena Está chiquita Ahorita que se va a escapar Mira las cuatro Estaban bien chiquitas y ya creyeron Mira aquellas ¿Quieres que corte ya esas mami? Sí, sí que es mejor ¿Las de allá? ¿Las canto? ¿Sí? Mira Es muy bravo ¿Las cuartas estaban buenas? Sí Me ahorré los 20 pesos Sí pues Y mejor porque son frescos Sí, están frescos Y piernitas que se ven Ajá ¿Y esta es tuna? ¿Esa es tuna allá? Sí, a veces da pura tuna No da ¿Oh sí? No da penca Aquí hay una penquita Mira Una penquita No da dos penques Ahí me tiene tunas Sí, allá hay tres ¿Dos? Dos Son la penquita Vámonos Vámonos Me agarré en el yate Jajaja Tengo que irlo grabiendo Me va caminando Se va a escapar Mira que tiene arrujela Ah, sí Por los pollos Hay que lavar también Hay que lavar así No se va a lavar bien Jajaja Jajaja O este Con sal Con sal, ¿no? Yo siempre los pongo con sal Javi 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 También tiernitos Ajá Javi ¿La torcida o qué es eso? Javi 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 Hazte para allá, mami Que te van a brincar las espinas Javi, todos los enfoques Javi Para acá Javi Para acá Javi Es que eres muy tentón No, mi hijita La verdad, sí ¿No quieres que lo vien pillo? No Ay, se ha chocado mucho Javi 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 Bien tiernitos Bien tiernitos Bien tiernitos que están Están bien buenos Deja la chivita, mi amor Deja la chivita Mira, como ya está grande la chiva Ya se la avienta Javi 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 Deja la chiva Deja la chiva Y las chiva Fui Ay, que sea genial. A ver qué día va, compañero, ¿qué te cae? A ver, si va a cuándo. Dile que el otro... Ajá, sí. ¿A cuándo va a ser la misa, dime, Pablo? A las doce, pero... ¿A las doce? Ya pasó, pues. Mañana. No, ahora va a haber camino. Va a haber, pero de la cruz tengo las cinco. Ah, de la cruz. Y mañana a las doce. Mañana de San Juan, entonces a las doce. Perdón, pero ya que nos vayan a las once, porque... Sí. Para que el pan se nos entiende, siquiera va a adelantar a la gente. No va a ser en la iglesia. Ah, acuera. Acuera, aquí en el latio. Están bien tiernititos. Sí. Nos van a ganar de comértelos así. Ajá. Y asaditos están, están bien buenos. Sí. Vamos a dejarlo, si querés, si querés, a ustedes, penquitos, que penganote. Vamos a hacer con sesinos, asaditos. Ah, no, de con sesinos. Cuando están, cuando salgan más, más penquitas, ahí sí. Ajá. Ahí vienen como tres chiquitas, tres pequeñas y las que salgan en estos días. Ajá. Digo que estas, ayer las vimos, estaban bien chiquitas. Ajá. Y yo también, mira, las ratotas, ¿cómo están? Ajá. 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 Sí, así le va. ¿Pueden verdes? Para que queden verdes y se salgan las... ...oh, la baba. Dicen que salgan. ¡Suscríbete al canal! 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 Un poco más de la ceana, la ceana es el chile. Un poco más de la ceana. 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 y mande no pero que estén secos para llegar a la vuelta No puede estar quemada. Oye, ese es el tomate, ¿no? Sí, pero no se jugó. Y la pelvienta. ¿Veas? Cabelecure. ¿Veas, tí? ¿Veas? Guatelecura No, 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 no. No, 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 no. A ver, o álcele así, por favor. Otra poquitita, ¿no? Ahí con eso. Hasta que hierva y ya le echamos las huevos. No, no, no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esperamos que se cocinen esos cinco, ¿sí? ¿Sí? Sí, para que no se peguen los otros. Ah, bueno. ¿Y ahora está cocinado? ¿Suben a otro lado o no? No. ¿No suben? Sube cuando se despedazan mucho, sí sube. Tampoco los movemos ahorita, porque como están... Las caras están en cocción. Son grandes, ¿no? Sí. Son muy grandes, son 20. No, 18. Usted tiene 10 en esta. Hay mucho pollito. Sí. De aquí en unos 3, 4 días, ya... Támela aquí, carayca. Y tiene que seguir hirviendo para que no seque. Se van a caer los mafis, ¿sí? Y van a... No hacer los otros. Los otros, ¿verdad? Sí. Ajá. Este es el último. El último. El último. El último. . Lapsos disponibles. Nopales listos, escurridos... Para echárselos a nuestro pared. . Como puedes dar elаждante, Nopales listos, escurridos. ¿Dónde, mami? Creo que ella tiene sueño. Sí, ella tiene sueño. ¿Ya tiene sueño, mami? ¡Ay, no! ¿Cómo se echa la sal y cómo se hace, no? ¿Cómo se hace en espuma? ¿Pero cómo salga feo el carizo, mami? Sí. Ahí que también no me muevo, o sea, no sale el blanco. Están buenos, ¿verdad? Sí. También se... ¿Ya estamos arriba? Ya, ya casi, unos 5 minutos más. Y ya que hierva. Oh, pero ya se ve bien bueno. Estas nopalitas ahí, mami. ¿No quieres comer, mami? Vamos, te voy a dar lechita. No, 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 no. No, no, no. ¿No puedes comer, mami? ¿No puedes comer? ¿No puedes comer? ¿No puedes comer? Ah, este... ¿Qué es el carajo? ¿Pásame aquí el carajo? Ahí está un carajo, en la mesa. ¿Vale? Eh, nada más. ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete!